En el arte terapia lo entendemos como una especialización profesional y esta especialización utiliza los procesos creativos y el lenguaje artístico para acompañar y facilitar los procesos psicoterapéuticos y con esto promover bienestar biopsicosocial, tanto de grupos como de individuos, de manera grupal o individual lo logramos hacer. Pero sobre todo y desde donde se fundamenta el arte terapia es que el arte tiene un potencial terapéutico y la creación artística dentro de un encuadre adecuado logra ayudar a las personas a que se exploren a sí mismos y también que vean y puedan conectarse con lo que sienten, con lo que piensan y cómo actúan en el mundo pero gracias a esto de que logramos ser la persona que está creando pero también analizando cómo expresa su realidad. El arte terapia de algún modo lo que nos permite es relacionarnos con todo lo que nosotros queremos expresar pero desde un lenguaje no verbal. Y entonces normalmente el lenguaje está asociado al pensamiento. Nosotros pensamos y luego eso que pensamos se traduce el lenguaje o muchas veces el lenguaje afecta nuestro pensamiento, pero hay un lenguaje que no es tan explorado como el lenguaje del arte o de las artes en general, en donde cuando nos conectamos con ese otro lenguaje logramos ver otras cosas que están al interior de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Y entonces de algún modo el arte lo que nos hace y nos permite dentro de lo terapéutico muchas veces que es alcanzar contenidos que son más inconscientes, que nosotros por experiencia o distintas vivencias tenemos imágenes pero no tenemos el lenguaje a veces para poder compartirlo. Entonces, o a veces hay falta de lenguaje, a veces hay dificultades de lenguaje. Hay poblaciones que no logran usar el lenguaje como quisieran pero cuando atraviesan esta limitación a través de la imagen, a través del arte y los materiales de arte pueden comunicar y pueden comunicar otros elementos que tal vez de otra forma no hubieran podido hacerlo. Entonces, claro, el arte terapia usa el lenguaje artístico y desde ahí permite que las personas se miren a sí mismas, se expresen, se puedan de algún modo también no solamente expresar sino que también explorar, también logran elaborar su discurso y también analizar aquello que dicen. Cuando a veces el contenido es inconsciente y aparece el arte nos permite como llegar a esos elementos más inconscientes lo que hace que este análisis de sí mismo sea mucho más contundente. El arte terapia usa el proceso creativo y debemos entender el proceso creativo desde varios niveles. Hay una creatividad que es mucho más personal, otra que es más universal y una que es un término medio que sirve como para esto más local. Entonces, constantemente estamos siendo creativos. Pero cuando la creatividad se usa al interior de la terapia, lo que nos permite muchas veces generar un pensamiento más divergente. A veces las personas tienen algún problema y solo ven una solución a ese problema. En cambio, cuando somos más creativos y cuando tenemos un desarrollo creativo mayor, lo que hacemos es ver varias respuestas para un mismo problema. Y entonces, desde ahí que la creatividad y el desarrollo creativo en el arte terapia nos da una actividad de exploración de las personas sobre sus propias posibilidades, sobre sus propias respuestas en el mundo o en sus problemáticas. Y entonces, nosotros, por eso nos interesa mucho potenciar la creatividad porque, de algún modo, mientras más creativos somos, tenemos otros elementos que son súper necesarios, como la flexibilidad, la sensibilidad, la motivación. Entonces, la creatividad tiene otros elementos asociados que son súper importantes de tener en cuenta. No somos creativos solamente para inventar algo nuevo, sino que también somos creativos para que nuestra forma de pensar tenga más alternativa y sea más divergente. La arte terapia en pandemia ha tenido, yo creo que un desarrollo bastante curioso por ahora, pero a la vez también algo muy lindo y muy positivo que se nos presenta. Para los que trabajamos en arte terapia y que llevamos un tiempo atendiendo pacientes, nos ha abierto, en este momento, una serie de posibilidades de llegar a poblaciones a las que antes no teníamos alcance o de simplificar la vida para muchos pacientes. Y te voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que tienen movilidad reducida. El tema de la pandemia claramente ponía en juego esta movilización dentro de la ciudad, pero además nos obligó a generar nuevos sistemas, como es el trabajo online. Y con esto nos dimos cuenta que muchas veces personas que estaban en otras regiones, con poco acceso a los lugares de atención, hoy los logran tener. Y ha pasado que el arte no ha sufrido mucho en este cambio de escenario. Por el contrario, la gente sí se suma, empieza a mantener materiales, a generar de algún modo su set de materiales para el trabajo arteterapéutico, comienza a explorar el lenguaje mucho más, incluso fuera del espacio terapéutico, lo que ha hecho que haya una vinculación mayor, también por este mismo hecho de que hemos tenido que quedarnos adentro, hemos tenido que empezar a mirarnos y de algún modo la expresión artística ha estado mucho más ahí a la mano. Pero además nos permite este tiempo de reflexión y nos permite este tiempo de descansar incluso de la pantalla. A veces la gente dice, pucha, quiero atenderme, pero ya estoy cansado de la pantalla. Y cuando nosotros estamos en una relación de arteterapia, muchas veces conversamos con el paciente en un inicio, pero casi la mayor parte de la terapia se da en la medida que él hace su obra. Entonces nos ha traído una serie de elementos muy bonitos, hemos podido sumar aún más la tecnología, hemos podido recurrir a otros elementos que a lo mejor antes no los considerábamos porque no estábamos tan asociados a los medios o al online. Y entonces ha tenido una repercusión muy buena en cuanto a la posibilidad de atención de personas que antes no tenían atención por distancia, por dificultad de movilidad, pero también esto de contener y que el arte contiene. Y entonces ha sido como acercar nuevamente a este lenguaje que toda alguna vez lo tuvimos como uno de nuestros primeros lenguajes en la infancia. Para nosotros fue un desafío comenzar a vincularnos con nuestros alumnos de manera online. En algún momento pensamos, no se va a poder hacer, no es lo mismo. Y yo creo que eran estas aprehensiones que aparecen al principio. Cada cambio siempre nos va a provocar un poco de resistencia. Pero nos ha pasado de ver que nosotros los que trabajamos como arte terapeutas atendemos a los pacientes así. Y por lo mismo tiene absoluta lógica de que también podamos enseñar así. Y que nos amiguemos un poco con este espacio más digital para poder hacer un trabajo en pos de los pacientes. De algún modo nuestros alumnos también ahora logran postular desde regiones y ya se está abriendo un poco esto de que no todo ocurre en Santiago. También logramos comunicarnos con personas que están en otros países. Tanto para la atención como también ahora último nuestros exámenes de grado. Y nos ha abierto un universo. Antes era todo lo presencial. Y ahora que hicimos este cambio, nos hemos dado cuenta que funciona. Que funciona muy bien. Que a pesar de esta distancia física, nuestra distancia emocional, ni este compartir del pensar, ni... Entonces se ha dado que a pesar de eso, la gente, los alumnos, han logrado tener una relación muy rica, muy enriquecida, y de alta confianza. Entonces no hay problema hasta el momento con lo digital. A nosotros por lo menos lo online nos ha funcionado muy bien. Y estamos muy contentos porque se nos puede abrir un mundo y la gente de región y de otros países puede sumarse a este postítulo. Los artes terapeutas normalmente provienen de distintas áreas. Puede ser desde la educación, desde las artes en general, porque nosotros tenemos a veces creadores audiovisuales, gente de teatro, de danza, bueno, artes plásticas, música, y también psicólogos, gente que trabaja en salud, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Entonces es súper amplia la gama. Y lo rico es que como nosotros somos una especialización profesional, eso quiere decir que ya cada uno tiene un pregrado, sabe y ya ha tenido alguna experiencia artística que le permite entender que el arte tiene en sí un potencial terapéutico. Entonces muchas veces vienen por esas herramientas justas que requieren, pero también se empiezan a sorprender con todo esto que van aprendiendo, que tiene esta especialidad, que son muchos elementos. Y entonces lo que ha pasado de algún modo es que este profesional empieza a generar un nuevo conocimiento desde lo que ya sabe, desde lo que le hace sentido, desde el área en la que viene, pero también empieza a tomar elementos que son súper importantes en cuanto a lo visual. Entonces tenemos la idea de que el arte es para que sea visto, pero en lo terapéutico nosotros tenemos ciertos códigos éticos que son súper importantes de respetar, porque de algún modo la obra es la ficha con la que trabajamos con el paciente. Entonces esa obra dice muchas cosas de esa persona y tenemos que resguardarla, tenemos que cuidarla. Y es importante también mantener ciertos elementos éticos. Entonces es una persona que también está dispuesta a trabajar con un otro, a entender que la creatividad y el desarrollo creativo es muy necesario, que el lenguaje artístico nos va a permitir eso, pero que también se inserta en una lógica terapéutica, en donde va a trabajar con un encuadre, en donde va a decidir de algún modo cómo aportar ese bienestar biopsicosocial para el otro. Entonces también es alguien que tiene una inquietud social. Normalmente, y todos los artes terapeutas que por lo menos han participado en la formación, se vinculan muy bien desde distintas áreas, en salud mental, en salud comunitaria, en educación. Y entonces vamos desarrollando de algún modo, y me sumo ahí, una forma de atender al otro muy distinta a lo que ya se conoce, a lo que ya está establecido. Siempre es mucho más cercano. Nosotros partimos desde una invitación, porque entendemos que para crear el otro requiere sentir que puede confiar. Entonces también hay un ambiente que es muy rico, es muy cercano, y nosotros de algún modo acompañamos el proceso del otro. Entonces es desde un perfil que busca promover el bienestar en el otro. Como nosotros tenemos esta formación donde ocupamos distintas formas de arte y también las enseñamos y también participan músicos terapeutas haciendo clases, danza movimiento terapeuta y gente que ocupa distintas formas de hacer arte para la expresión, nosotros de algún modo tenemos una línea bien vinculada al desarrollo expresivo, pero también vinculado a la salud, ese desarrollo expresivo vinculado a la educación y a las áreas sociales. Entonces, de algún modo lo que buscamos en la formación es entregar la máxima cantidad de herramientas en torno a eso. Es por eso que nosotros, si bien aparecemos como una especialización profesional, como un postítulo, nosotros tenemos muchas horas de trabajo. Es una formación muy completa. Por lo mismo, porque sabemos que necesitamos abordar muchas temáticas que son necesarias para que alguien que logra mirar tan profundamente y en tantas direcciones, necesita muchas herramientas, distintos profesores que son profesionales en distintas áreas, para que tengan un alcance y puedan también decidir hacia qué área quieren irse. Como nosotros recibimos alumnos de distintas profesiones, también entendemos que ellos se van a devolver muchas veces a su área de especialización o para su área profesional. Pero queremos que tengan la herramienta arte terapéutica. Y eso quiere decir que en nuestra formación tenemos desarrollo en educación, tenemos también desarrollo en salud mental y así. Tenemos muchas áreas que buscamos, de algún modo, hacer que el alumno vea lo más ampliamente posible el arte terapia porque creemos que es desde aquí que comienza una construcción como terapeuta. Creo que la Universidad de Chile, bueno, además de contar con el postítulo que es el más antiguo, o con la formación más antigua en Chile, también ha seguido como una tradición de la vinculación con lo social. Nosotros nos sentimos agentes sociales y entendemos que nuestro trabajo como logra un nivel bastante profundo con la gente, pero también es bien cercano y también la gente logra mirarse desde un otro lugar y todos los beneficios que trae la arte terapia. Hemos armado, de algún modo, un perfil de un arte terapeuta o una formación que busca también este vínculo con la sociedad. Entonces, para nosotros es súper importante que el arte terapeuta sea capaz de entender cualquier problemática, no solamente desde el área en la que decide trabajar. Por ejemplo, si el trabajo en salud no es solamente un problema sanitario, a veces son sociosanitarios. Cuando estoy en educación también. O sea, hay más elementos de los que a veces uno alcanza a ver y por eso nuestro énfasis siempre está puesto en lo social. Hay que entender la sociedad un poquito más ampliamente porque cualquier problema que se va a gestar no solamente tiene que ver con lo psicológico o con lo biológico, también tiene que ver con lo social y cómo puedo interactuar con la sociedad a través de alguna problemática que tengo. Entonces, nuestro enfoque es bien vinculado a lo social, a considerar estos factores biopsicosociales y no solamente puntualizar en la salud o puntualizar en la educación, sino que hacemos hincapié en mirarnos de manera más extensa.